Una de las cosas que tiene esta pandemia, y para quienes hemos sido personas que trabajamos en modelos matemáticos, ciencias sociales, tiene una base de datos gigantesca porque le pasa a todo el mundo al mismo tiempo. ¿Quiénes ganaron o quiénes están ganando? Alemania, Israel, Portugal, Nueva Zelanda. ¿Qué hicieron gracias a Rodolfo? Salieron y están los datos. Pero como leones, desde finales de marzo, a testear, trazar y aislar, y ustedes pueden mirar los datos de cómo, previniendo que esto iba a ser una ola gigantesca, aislaron eficientemente a los contagiados. Chile seguía diciendo, bueno, nosotros estamos mejor que América Latina en los testeos. El ministro que estaba en la cosa curativa decía, bueno, más test, si hay tan poca positividad no vale la pena. Lo vimos aquí en este, incluso el diputado Schalper, que ya a esta altura me da risa, me dijo que yo era un irresponsable porque decía que había asintomáticos. Por favor, hoy en día lo reconoce todo el mundo. Es un hecho médico-científico. Bueno, el caso es que la estrategia curativa no sirve. Hay que hacer estrategia preventiva ahora, porque si no, nos vamos a morir todos. No, no, estoy exagerando. Ahora tenemos dos semanas, Marcela, te lo digo, terribles, terribles, y lo dijo el alcalde Carter, porque ya no podemos hacer nada porque el bicho ya está metido y vamos a tener saturación de los hospitales, etcétera, etcétera. Que, por tanto, perdón, ahora cierro. ¿Qué hay que hacer? Replantear entera la estrategia. Si no, no vamos a ganar. ¿Cuáles son los puntales ahora de esa estrategia, entonces? Porque si efectivamente, verdad, tenemos la situación que se consigna, ¿cuáles son los puntales de esa nueva estrategia? Ok, voy a eso. Tres. Uno. Cuarentena dura, absolutamente dura, con penas del infierno para los que las vulneran. ¿Ya? En materia de Doña Flor, aquí también hay experiencia internacional dilatada. Todo depende de lo que se llama el tráfico, origen y destino. Si hay una columna, como una contigua, que tiene mucha interconectabilidad, cuando está en cuarentena, hay que meterla en cuarentena, porque lo contrario, ¿cierto?, es llevarles el virus a ella. Perfecto. Pero eso, bueno, hay modelos para eso. Ok. Cuarentena dura, ya dije, ¿con qué cobertura? Segundo, aumentar exponencialmente nuestra capacidad de testeo, de trazar y de aislar. Ya el ministro ha dicho el tema de las residencias sanitarias. Sí. En las partes pobres de nuestra país, que son muchas, no pueden guardar la cuarentena en su casa porque van a contagiar a todo el mundo. Eso es un punto. Todos los trabajadores esenciales, miren, estas son las mejores prácticas del mundo. O sea, lo que nos permiten, tienen que estar siendo testeados una vez a la semana. Una vez a la semana porque si no, como hay gente que tiene que salir igual, van a seguir, ¿cómo se llama?, manteniendo el contagio. Y por tanto, el que contagia, tal como el trabajador de salud, a la casa inmediatamente o a la residencia sanitaria. Tercero, por lo menos 300 a 350 mil pesos mensuales para todas las familias en cuarentena, excepción hecha de el último índice. Si Canadá, Estados Unidos, países que son riquísimos, que saben mucho mejor que nosotros de focalización, mandaron cheques a todos los hogares. ¿Por qué nosotros seguimos con el empleo? ¿Puede repetir el monto para darle el pase? ¿Puede repetir el monto? Sí, ¿cómo no? 300 a 350. Perfecto. De 350. Le voy a decir más. Aquí termino, es que no se puede entender descontextualizado. Por favor. Después me voy a callar a otro rato. No, no. Fíjese que en esto, yo fui siete años ministro de Hacienda, así que un poquitito de... No, por favor. Esta idea es... No, hay que contarlo. Ya. Hable, hable. Ya tenemos legislado, yo lo dije en su propio programa, no sigamos tonteando con las 65 lugas, que queden legislados. Pero es obvio que las familias que están en cuarentena tienen más necesidad de las que no están en cuarentena. Entonces, hagamos un bono adicional de 50 mil pesos por persona para aquellos que están en cuarentena. Que puede ser incluso una tarjeta alimentaria. Para que sea más fácil y usemos también en el comercio. Bueno, y cuarentena dura y la pena del infierno para que no la cumplen, más testeo de los trabajadores esenciales.